Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria ¡Comencemos! Hola hola, es un gusto compartir una vez más contigo a través de la Escuela Sabática que es palabra de Dios Hoy jueves 7 de septiembre, la Escuela Sabática lleva como subtítulo Amos que son esclavos En las últimas palabras de Pablo a los esclavos sea esclavo o sea libre, Efesios 6 versículo 8 la palabra libre se refiere a los amos lo que permite a Pablo hacer la transición para aconsejar a los amos mientras imagina esclavos y amos en igualdad de condiciones ante Cristo en el juicio comparar con 2 Corintios 5 versículo 10 y Colosenses 3 versículo 24 y 25 Supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar iglesia ¿Cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos? Efesios 6 versículo 9 Pablo se dirige a los amos a los amos de esclavos en una exhortación mordaz que gira en torno al marcado contraste entre los señores griego o y curioi traducido como amos que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos y el Señor o Curios Cristo quien no hace acepción de personas Pablo pide a los amos que hagan con ellos los esclavos lo mismo lo que habría sido impactante para un amo de esclavos del siglo 1 los amos deben responder a sus esclavos con obras de buena voluntad regidas por su fidelidad a Cristo en consonancia con lo que Pablo acaba de pedir a los esclavos Efesios 6 versículo 5 al 8 les dice que dejen de amenazar a sus esclavos una práctica común en una época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos incluyendo las palizas 1 Pedro 2 versículo 20 los abusos sexuales la posibilidad de ser vendidos y apartado de sus seres queridos los trabajos extenuantes el hambre, los grilletes la marcación e incluso la muerte Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones que exhortan a los amos a ver más allá de las estructuras sociales del mundo grecorromano 1 ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo comparar con Colosenses 4 versículo 1 2 el amo celestial juzga a todos sin favoritismos puesto que su propio amo trata a los supuestos esclavos en pie de igualdad con los demás ellos también deberían tratarlos así comparar con Filipenses 1 versículo 15 y 16 gran parte del vocabulario de Pablo en Efesios era especialmente alentador para los esclavos cristianos adopción como hijos Efesios 1 versículo 5 redención Efesios 1 versículo 7 herencia Efesios 1 versículo 11 y 14 y el capítulo 3 versículo 6 entronización junto con Jesús Efesios 2 versículo 6 y llegar a ser con ciudadanos miembros de la familia de Dios Efesios 2 versículo 19 comparar con el capítulo 3 versículo 14 y 15 y parte integral del cuerpo de Cristo ver Efesios 3 versículo 6 y el capítulo 4 desde el versículo 1 al 16 Efesios 6 versículo del 5 al 9 revela toda la enseñanza de la carta como eficaz en la relación entre esclavos y amos incluyendo el consejo sobre el lenguaje Efesios 4 versículo del 25 al 32 y la ética sexual Efesios 5 versículo del 1 al 14 que el Señor te bendiga y que podamos con Él aprender cada día más gracias por permitirnos ingresar a tu hogar tu auto, oficina o trabajo volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.